Una carta nos envía un documento el 22 de febrero, quien firma esta carta y ahí está lo extraño de todo, es un señor Carlos Enrique Mendoza Gutiérrez, que dice ser apoderado. Nosotros tenemos por lo menos los registros de SUNAT y en ninguno de los registros de SUNAT, de ninguna de las empresas ni del consorcio Manasa-Gildemeister, figura el señor Carlos Enrique Mendoza como apoderado. Ahí ya tienes un asunto extraño. Además, ellos mencionan en la carta que han despedido a su gerente general y a su gerente de administración y finanzas y ninguno de los dos señores citados era ni gerente general ni gerente de administración y finanzas. Eran los apoderados de ambas empresas. Entonces, esto, digamos, muestra claramente que la empresa Gildemeister está queriendo retrasar las investigaciones, enturbiarlas tal vez, y tenemos que definitivamente citar ahora a los funcionarios que manejan esta empresa, los apoderados, los responsables, los representantes legales. Y, por supuesto, que vamos a seguir invitando a los funcionarios despedidos. Hay que tener en cuenta que el día anterior a la citación a los señores de Gildemeister, estuvo la señora Vargas, que acababa de ser retirada de su cargo y fue sin ningún problema porque ella estuvo directamente relacionada en el proceso. Los señores Isaguirre y el señor Carola también han estado directamente relacionados en el proceso. O sea, las dos cosas, a la empresa y a los señores despedidos. Bueno, los ex-directivos de Gildemeister han hecho algunas afirmaciones ahora en Panorama, sobre las cuales hablaremos luego de la pausa. Regresamos, amigos. Don Rezo Reyardo, los directivos o los ex-directivos de Gildemeister han señalado hoy día que el peor error que se comete es estar hablando de compras de camionetas. No se ha pensado en ningún momento en comprar camionetas, sino claramente se ha establecido comprar patrulleros. Y patrulleros tienen una estructura diferente a la que es una camioneta. Por tanto, decir que se ha pagado 7 mil, 6 mil, 9 mil dólares de más, no tiene sentido. Claro, lo que pasa es que los señores de Gildemeister lo que han vendido son camionetas. Son camionetas 4x4. Ellos no tenían patrulleros. Ellos no fabrican, no producen patrulleros. Producen camionetas. Y eso es lo que han vendido. Las están equipando, les están poniendo accesorios para convertirse después en patrulleros. Eso es otra cosa. Pero ellos no producen patrulleros. Y tan es así que estamos pagando los peruanos por la pintura, por los logotipos, por todo. Pero hay carros con estructura de patrulleros que uno puede decir, ¿quiere un patrullero? Hay empresas que venden patrulleros. No en el Perú, hay empresas internacionales que venden patrulleros. Y muchas. No hay una, hay varias. Víctor Andrés. Congresista, considerando que un congresista de la UPP ha denunciado que Gildemeister supuestamente habría dado 200 mil dólares y dos camionetas al ex-candidato de Antumala, las ambulancias, los patrulleros del Ministerio Interior, ¿se puede hablar de una relación sistemática de esta empresa con el Estado, con la política durante el gobierno pasado? Sí. Creo que es prematuro todavía sostenerlo así tan tajantemente, pero hay indicios de eso. Nosotros estamos iniciando una investigación porque hay un modus operandi aquí interesante. Resulta que la empresa Gildemeister tiene una conexión con un señor que es el constructor de los equipamientos, básicamente de las ambulancias, es decir, de las cabinas médicas, porque ellos vendían camionetas 4x4 y no solamente al Ministerio de Salud, también a E-Salud y a otras entidades. Y además, este señor que además de hacer el equipamiento médico o las cabinas médicas, también está relacionado con otras empresas de origen chileno, tengo entendido. Y este señor es una persona muy cercana a un ex-ministro del gobierno pasado. Eso está en investigación. Nosotros no queremos adelantar nombres, pero si esto se demostrara y si fuera verdad, evidentemente sería una noticia muy escandalosa. Patricia. Y da la impresión de que si se revisan los sistemas de compras y adquisiciones en otros ministerios, se va a encontrar más o menos lo mismo. ¿La comisión va a recomendar la revisión del sistema de compras del Estado para hacerlo más eficiente? Sí, correcto. Hay una limitación que es el decreto de urgencia, el último que es el shock de inversiones, el 024, ¿no? Porque, digamos, permite que a veces sucedan este tipo de compras precipitadas. Sugeriremos del Congreso modificarlo en la medida de lo posible para que esto no se dé. Sin embargo, también los lugares más alejados del país necesitan inversión, infraestructura, desarrollo, presencia del Estado. Y bueno, ahí hay un poquito de contradicción también, ¿no? Pedro. Congresista, en la carta con la que Gildemeister se deshace de estos dos gerentes, menciona que hay un contrato lesivo a los intereses de esta empresa proveedora con una empresa llamada Anjotec. Correcto. Que fue o es la encargada de equipar estas camionetas 4x2 y convertirlas en patrulleros. ¿Ustedes cuentan con información sobre esta empresa? ¿Los van a citar? ¿Para cuándo tienen pensado esto? Sí, esta empresa es una de las que también compró bases, por ejemplo, Anjotec. Vamos a citarlos porque ellos son los que, según las noticias que han salido en la prensa, hubieran hecho la construcción de las cabinas médicas. Y creo que también, en el caso de las ambulancias me refiero, y creo que también eran las que se estaban considerando para el equipamiento de los patrulleros. Entonces, si ya había habido todo un tema de negligencia y de incumplimiento de contrato con el tema de las ambulancias, ¿cómo es posible que la misma empresa hayan querido contratarla para equipar los patrulleros? O las camionetas que después se convertían en patrulleros. Bueno, como es este Rayardo, ¿han habido manifestaciones, han citado, van a citar a las demás empresas que pudieron haber proveído al Ministerio del Interior de camionetas, que pudieron haberse convertido en patrulleros? ¿Hay reclamos? ¿Hay algún tipo de manifestación de estas empresas? Lo que pasa es que, según las investigaciones iniciales, hay empresas muy relacionadas a Gildemeister. Muchas de las empresas que han comprado bases, están relacionadas a ellos. Entonces, claro, se presentan, vamos a decir, 10. De las 10, de repente 6 o 7 son relacionadas a Grupo Gildemeister. Entonces, reclamos no van a haber, ¿no? Porque son empresas que están relacionadas. No digo que sean dueños, que sean parte del grupo, pero relaciones comerciales, en fin, algún tipo de... ¿Y eso es irregular? No digo que sea irregular, pero lo que digo es que es difícil que puedan haber reclamos cuando son empresas que pactan, conversan entre ellas y que tienen relaciones de algún tipo. Para la pregunta de Víctor Andrés Ponce, esperamos un poquito porque lo que tenemos es que cumplir con nuestros anunciadores. Regresamos. Renzo Reillardo Renzo Reillardo es nuestro invitado de hoy y él investiga la compra de los patrulleros y también de las ambulancias en los ministerios del interior y de salud en la época de Alejandro Toledo. Víctor Andrés. Congresista Reillardo, se ha dado un paso de las denuncias del tema de los patrulleros a las ambulancias y al tema político, el vínculo de Gildemeister con algunos funcionarios del régimen pasado. ¿Qué peligro existe de que este tema se politice, como ha sucedido con las acusaciones contra Alejandro Toledo, por ejemplo? ¿Cómo se puede evitar la politización del tema e ir directamente a los nudos de corrupción? Bueno, investigando y descubriendo la verdad. A mí me ha llegado información que un señor que tiene que ver en la construcción de las carrocerías está ligado a un exministro del gobierno de Alejandro Toledo. Bueno, eso es la pura verdad. Yo no estoy inventando nada y no estoy tratando de llevar esto a un campo político. Simplemente hay que seguir revisando información para poder dar nombres en su momento, si es que amerita darlo, si es que la investigación demuestra que son responsables. Pero por el momento simplemente estoy comentando una información que tengo.